Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Tuva Buyukustun y Engina Kurek, los queridos actores de la televisión y el cine turcos, se enfrentaron a una nueva prueba tras su difícil lucha contra el cáncer de laringe. La noticia de que Engina Kurek no podría tener hijos tras el proceso de tratamiento fue una gran devastación para la pareja. Tuva Buyukustun expresó su preocupación por la profunda tristeza y depresión en que cayó su marido tras esta dolorosa noticia. Tengo miedo de que Engin se haga daño a sí mismo después de saber que no podrá volver a tener hijos, dijo Tuva e hizo sinceras declaraciones sobre este difícil proceso por el que pasaron. He aquí el difícil viaje de Tuva y Engin y su historia llena de esperanza. Engina Kurek, al que diagnosticaron cáncer de laringe el año pasado, empezó inmediatamente los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. En este proceso, experimentó grandes dificultades tanto físicas como emocionales. Sin embargo, Engin consiguió superar este difícil proceso con la esperanza y el apoyo de sus seres queridos. Fue el periodo más difícil de mi vida, pero con el apoyo de Tuva y mi familia, sobreviví a este proceso, dijo Engin, describiendo sus experiencias durante el proceso de tratamiento con lágrimas en los ojos. Engin Akyurek, que empezó a recuperar la salud tras el proceso de tratamiento, se llevó un gran susto durante los controles médicos. Los médicos dijeron que Engin no podría volver a tener hijos debido a los efectos secundarios de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Esta noticia fue una gran devastación para Engin y Tuva. Tuva Guyukustun declaró que su marido estaba profundamente deprimido por esta noticia y que esta situación le preocupaba mucho. Tengo miedo de que Engin se haga daño después de saber que no podrá volver a tener hijos, dijo Tuva, y explicó las dificultades emocionales que experimentó en este proceso. Engin Akyurek, que recibió esta dolorosa noticia, expresó los momentos emocionales que vivió con las siguientes palabras, luché cada día durante el proceso de tratamiento y finalmente gané. Sin embargo, recibir esta noticia me sacudió profundamente. Tenía muchas ganas de tener un hijo, pero ya no es posible. Esta situación me ha creado un gran vacío y dolor. Engin compartió sinceramente su crisis emocional y su lucha interior durante este proceso. Tuva Guyukustun, que estuvo con Engin Akyurek y siempre le apoyó, dijo que juntos superarán este difícil proceso. La recuperación de la salud de Engin fue la mayor felicidad para nosotros. Sin embargo, esta noticia nos entristece mucho. No obstante, seremos fuertes juntos y superaremos esta dificultad. Engin lo es todo para mí y estoy dispuesta a superar todo tipo de dificultades con él, declaró. Tuva declaró que la profunda tristeza de Engin le preocupaba mucho y que haría todo lo posible por apoyarle en este proceso. Tras esta impactante noticia, Engin Akyurek y Tuva Guyukustun empezaron a recibir apoyo psicológico. Engin dijo, cuando recibimos esta noticia, nuestro mundo se derrumbó. Pero tenemos que ser fuertes juntos. Creemos que podemos superar este proceso más fácilmente con apoyo psicológico, dijo Engin. La doctora Aysedem, psicóloga, declaró que estarán con la pareja en este difícil proceso y les prestarán todo el apoyo necesario. Tuva Guyukustun, junto con Engin Akyurek, llamó la atención por su espíritu de lucha para superar este difícil proceso. La vida no siempre nos ofrece caminos fáciles. Sin embargo, si somos fuertes juntos, podemos superar todo tipo de dificultades. Junto con Engin, haremos todo lo posible para hacer realidad nuestro sueño de volver a tener hijos, afirmó Tuva. Estas palabras demuestran lo decidida y esperanzada que está la pareja. Engin Akyurek cayó en una profunda depresión tras la mala noticia que recibió. No poder tener un hijo fue una gran devastación para mí. Esta situación creó un gran vacío y dolor en mi interior. Pero el apoyo y el amor de Tuva me dan fuerzas en este proceso, afirma Engin. La doctora Isedemp, psicóloga, declaró que prestarán todo el apoyo psicológico necesario para que Engin supere este difícil proceso. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por verlo. No olvidemos suscribirnos y like. Te quiero. Buen día. Y en día. ¡Gracias!